Si supieras, va, 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 va Si supieras las cosas bonitas que yo tengo para ti Si supieras que cuando te tiro, me sorrojo por ti Si supieras que entre más tiempo, más te adoro mujer Si supieras, si supieras Si supieras lo que siento cuando nos besamos con pasión Si supieras la dulzura que da al fundirme en tu piel Si supieras la melancolía que me da al verte partir Si supieras, si supieras No te vayas cuando más te necesito La vida no puede seguir si tú te alejas de mí Recuerdo la promesa que juntos juramos vivir No te vayas, no te vayas, quédate junto a mí No te vayas cuando más te necesito Comprende que mi amor por ti, durará hasta el final El fuego que me hiciste sentir, no lo apagues así No te vayas, no te vayas, quédate junto a mí Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré Oye, si tú me dejas solito, la vida no puede seguir así Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré Si supieras la dulzura que da al fundirme en tu piel Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré Enteras pensando, soñando contigo, cositas de ayer Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré No te vayas, no me dejes cuando más te necesito Sin ti no puedo vivir Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré Con un recuerdo imborrable, tú vivirás siempre en mí Mamita, no me dejes ¡Suscríbete! 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 Pero, como toda ilusión Llega y se va Llega y se va Pero, como toda ilusión Mamina linda no es común, es que aquellas ilusiones, que pronto llegan y se van Pero, como toda ilusión, me conviertes en la sombra, me acompañas, con siempre todo mi ser Pero, como toda ilusión, la vida hay que vivirla, mientras unos ríen otros lloran Pero, como toda ilusión, llega y se va, llega y se va, llega y se va, llega y se va Homenaje a la salsa colombiana, la salsa colombiana, quiero mi salsa, como La noche del gato, con Dante Vargas Sabroso ¡Gracias!